Buenas y bienvenidos a este video programa donde vamos a ver lugares misteriosos y sitios bastante intrigantes en el mundo donde podremos ver pues que no todo es lo que parece como siempre vamos a utilizar el Google Earth y vamos a empezar por el lugar más famoso o uno de los más famosos que es el Área 51 bien, el Área 51 para el que no sepa de este tipo de cosas es un área militar, una zona militar donde se supone realizan pruebas de aviones secretos, de proyectos totalmente ajenos al público pero también es donde todo el tema conspiranoico dice que aquí se guardan los ovnis, hay aquí naves espaciales, etc. comentar también que el Área 51 en el Google Earth pues ya no se puede localizar no existe arriba en la búsqueda el Área 51, antiguamente sí, lo han quitado yo les dejo en la descripción las coordenadas de todo lo que vayamos a ver también vámonos a ir ahora a una zona que es el Triángulo de Falkir bueno, el Triángulo de Falkir que se sitúa prácticamente en Falkir aquí tenemos la ciudad de Falkir, que tenemos Stirling, Edimburgo y Glenrothes eso es, digamos, el lugar del mundo donde más avistamientos ovnis hay hay un lugar en Noruega donde también es bastante usual ver muchos avistamientos de ovnis, muchas luces pero el Triángulo de Falkir es bastante importante en Inglaterra que también, sobre todo por la misma ciudad de Falkir, podemos localizar también este triángulo bien, estos son básicamente los dos lugares más importantes, digamos, del tema ufológico o conspiranoico ahora vamos a ir a lugares, a sitios donde dicen que, bueno, que son normales, que no pasa nada pero su opinión, cuando vean esto, ya creo que podrá cambiar vamos a ir primero a un símbolo, a unos símbolos que dicen que es del HAARP bien, para los que no lo sepan, el HAARP es un sistema, que también lo voy a poner en la descripción un sistema de control, digamos, de la atmósfera era un sistema de comunicaciones a través de una parte de la atmósfera para llegar a lugares de la Tierra muy, muy lejano como vemos, bueno, aquí podría ser cualquier cosa podría ser una mina, podría ser una zona militar pero se dicen que este tipo de señales es del HAARP aquí también vemos como unos repetidores, unas casas vemos bastantes cosas inusuales en esta zona bien, vamos a ir a otro sitio que dicen que en la época de la Guerra Fría se utilizó también para objetivos como bombas pero me parece bastante raro que sea una localización como bombas que lo he un poco investigado por internet pero yo no veo aquí ningún agujero de una bomba como vemos, lo vemos básicamente, lo vemos en perfecto estado como vemos hay algunas carreteras que llegan de manera puntual a la zona pero no se puede apreciar un nivel de, digamos, de bombas aquí se queda el mister vamos también a una isla que se llama la Isla Sandy que últimamente ha dado mucha controversia porque no aparece en el Google Earth como vemos ahora la Isla Sandy no aparece y es una isla bastante importante en años anteriores al 2015 como estamos en este año aparecía aquí una imagen censurada no sabemos ahora qué ha pasado con esta imagen pero hasta fíjense ustedes que existe el contorno de la isla no sabemos qué puede ser no sabemos si es una isla o simplemente es un problema del mismo Google el Google Earth aquí vamos a ver una cosa bastante curiosa que aquí, como podemos ver vamos a remontarnos un par de años atrás bueno, aquí en esta zona de Inglaterra suelen estar los círculos de las cosechas tan criticados y tan estudiados pero como vemos en años anteriores vamos a poner por ejemplo en años anteriores vemos que existe en este lugar como una especie de círculo no tanto atrás, en el 2008 aproximadamente 2011, ven podemos ver aquí círculos yo supongo, aunque no soy un experto que esto será para el regadío para regar esta zona pero como vemos en ninguna parte de la zona hay ningún tipo de similitud con estos círculos hoy en día, en el 2015 pues vemos que hay o en este caso es el 2014 todavía se puede apreciar algo pero no se aprecia con total claridad esto es un tema también relativamente importante porque no sabemos qué puede ser esto hasta fíjense que en algunas zonas las circunferencias son casi perfectas como vemos aquí son casi circulares totalmente bueno, a su criterio dejo que puede ser esto también tenemos aquí pues como no, el círculo por esta misma zona en la zona de Inglaterra tenemos círculos de las cosechas tan aclamados en Google simplemente enseñarles como puede ser un círculo de las cosechas en la zona de Inglaterra hay mucha polémica con esto y yo creo que esto hay que analizarlo muy bien pero yo realmente creo que existe unas entidades superiores que realizan esto por varios motivos muy claros y en muchos círculos de las cosechas lo podemos ver bien, ahora vamos a las típicas líneas de Nazca las líneas de Nazca son unas líneas que existen en Nazca, en Perú y que llevan bastante tiempo allí y son unas líneas bastante importantes ¿por qué? porque nadie sabe cómo se han realizado estas líneas y no son carreteras las carreteras son estas líneas y como vemos aquí por ejemplo tenemos un desnivel tenemos un desnivel bastante importante tenemos aquí desniveles en esta zona de aquí hay unos desniveles y la línea es totalmente perfecta totalmente perfecta aquí vemos más líneas y son unas líneas bastante estudiadas porque solamente como ustedes están viendo aquí se ven desde el espacio o se ven desde volando sobrevolando la zona estas líneas de Nazca también tienen muchos simbolismos hay pájaros hay animales pero las líneas para mí son bastante más más importantes porque tienen muchísimos años y son casi líneas perfectas bien, ahora vamos a ir a un sitio que es un sitio geológicamente estudiado pero que a mí me impactó mucho que dicen que es el cráter más grande del mundo el cráter de un no es de un volcán dicen que es de un meteorito miren está aquí aquí están las Islas Canarias como pueden ver aquí está España y justamente aquí está un cráter miren este cráter vamos a medir para que ustedes vean cuánto mide vamos a suponer que medimos de aquí aquí y tiene 43 kilómetros de ancho aproximadamente el epicentro del cráter pues tiene aproximadamente unos 7 kilómetros es un cráter enorme yo no creo que esto sea hecho por el humano esto debe haber sido algún tipo de meteorito o algo por el estilo bien ahora vamos a una espiral muy importante que se está estudiando recientemente que es una espiral egipcia ha aparecido en Egipto como los círculos de las cosechas pero como ven es un digamos una espiral bastante extraña y además es bastante bastante simétrica es decir si se ha hecho con la mano del hombre se debe haber invertido aquí bastante bastante trabajo y tiempo vemos que por un lado por ejemplo empiezan montículos y por otro lado empiezan agujeros y son concéntricamente hasta el centro no sabemos qué significa esto pero recientemente también han aparecido círculos de este tipo en toda la zona de Egipto y de las pirámides y todo este tipo de todas estas zonas bien aquí vemos vamos a ver una pareidolia que digamos que es una similitud que el cuerpo mira una cosa y nos parece una cosa como es el típico esta imagen es muy muy famosa en Google Earth porque parece un indio un indio apache un indio apache de los americanos y como vemos aquí tenemos la boca la nariz y los ojos es una cosa bastante curiosa y lo he querido poner en este vídeo bien ahora vamos a ir a una corrección bueno unas imágenes o unas formas que hay en la tierra que dicen que son correcciones satelitales aunque yo no creo yo no me creo mucho a esto yo no sinceramente no sé qué puede ser esto pero dicen que es una especie de corrección de los satélites es decir los satélites apuntan a esta zona y se corrigen yo dudaría mucho como vemos pues están como como o pintadas o están con unos surcos importantes y vemos que se ve lógicamente desde el espacio tiene 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 un cuadrado y digamos que es bastante grande porque diagonalmente de aquí aquí aproximadamente tienen dos kilómetros esto no lo ha podido hacer una persona y además como vemos el terreno es bastante escarpado no es una llanura tenemos montañas tenemos desniveles etcétera también tenemos cerca de aquí otro calibraje otra corrección satelital que está bastante cerca aquí lo vemos un poquito más grande aquí esto mide bastante más esto mide aproximadamente unos dos kilómetros más o menos diagonalmente lo mismo pero vemos que tiene una superficie un área bastante bastante más grande mucha gente dice que esto es una simplemente una imagen para que los satélites puedan puedan corregir sus errores yo no lo creo no sé qué puede ser esto y aquí lo vemos esto se los comento esto está en China si no recuerdo mal miramos hacia arriba ven aquí tenemos China este es el desierto de Mongolia toda esta zona de aquí y aquí tenemos la corrección satelital como les digo en la descripción del vídeo pondré las coordenadas de todo esto y por último pues una imagen también muy famosa que tenemos que es un supuesto extraterrestre un supuesto representación extraterrestre que la tenemos aquí como ven esta forma también lleva bastante tiempo en esta zona exactamente no sé qué zona es creo que también es el Perú los los